El Gobierno Provincial de Imbabura inicia el año 2016 con el compromiso de servicio a todos los seis cantones y 36 parroquias de la provincia. Infraestructura, vialidad, riego, fomento productivo, ambiente, cooperación internacional, cumpliendo con las competencias y el mandato popular. Un Gobierno Provincial de puertas abiertas al servicio de la ciudadanía, atendiendo los requerimientos y obras con una planificación, siendo ejemplo en participación ciudadana. Imbabura, una provincia turística, cultural y productiva. Gracias Imbabura, cumplimos con nuestra gente. Prefectura de Imbabura, el pueblo nos inspira. Administración 2014-2019